Este ate, usted va a determinar a alguien, ponga unas chaparreras y pase en toda la plaza la gente que está está de corazón y va a aportar con corazón, ¿sale? ¿sí o no? ¡Órale pues! ¡Échese un corrido chingado! ¡Vamos a ventanas! ¡Un corrido! ¡Un corrido con todo el respeto, con todo el respeto para su esposa, para sus familiares! Entonces, salgan el teléfono, nosotros tuvimos la fortuna de tocarle los solecitos para que él jugara hace ocho días allá en Texas nosotros por allá anduvimos y tuvimos también la desgracia de mirar esa tragedia que quedara marcada Un paisano a todos ustedes, queremos dedicarle este tema para él, para toda su familia, ¿sale? Nadie lo trae con pinta, grábelo, grábelo para que un gran ícono competice Carlos Rodríguez, su nombre, era el Cherokee de canción Quiero cantar un corrido para los hombres valientes Que quedó muy aguerrido para dar gusto a la gente Que cuando montaron todo, se enfrentan siempre a la muerte En el corrido les canto la historia de un michoacano En el medio conocido como el Cherokee de Yacio Quien apostará la vida en el torneo americano Árima a quien que un conreda en el noveno torneo Al algo que no se había visto, nunca en ningún caliceo Murieron jinete y todo, impactado quedó en ruedo Señor, dos futuros clientes No te pedimos favores imposibles Pasa ahí, el boleto de traje, se apagamos Música Ve aquí aquel nombre del coro, del rancho de derradura De los coros por alumbre, venían de Nócarolina La lluvia, el se tocaba, los sones que en aquel día El toro le cayó encima, después de varios reparos El quiero un día sin vida, y el toro agonizando Los dos partieron al tiempo, algo que no había pasado Y a mí termina la historia, en mi garganta yo no soy Hombre, si vete el partido, ya está en el cielo, no Por la muerte del Cherokee, en el caribe estaré loco Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Eso, venga el aplauso para Cherokee Dirac, se oiga Y yo quiero otro fuerte aplauso Para la banda yuridense, que ese día Allá en la Garibaldi de Houston, Texas Aportó mil dólares Para apoyar a Cherokee Dirac Gracias